Buenas tardes, vamos a empezar, vamos a comenzar la primera parte de la sesión de la tarde y comenzamos con la comunicación titulada La invisibilidad de la unión, la necesidad de la antropología dentro de la arqueología profesional. Lo firman Inés Pérez Guzmán, Rodríguez López, Montero Rodríguez y Gutiérrez Andradez. Comenzamos. No, no, a ver. Ah, ya empezamos. ¿Quién me lo ha explicado? Ah, o sea, he abierto. ¿Aquí? Es este, 11 del 7, sí, aquí es el 20, un momentito, un momentito. ¿El 20? Sí. ¿Tiene los números ahí? Ahí. Va bien. Ahora dale a la pantalla. Bueno, pues entonces venga. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Inés Pérez y junto con mis compañeros y compañeras Sofía Rodríguez, Esther Montero y Juan Manuel Gutiérrez, presentamos una ponencia, aunque suene un poco poético lo de la invisibilidad de la unión, pero lo que queremos es hacer un poco de reivindicación sobre la necesidad de lo que es la antropología física dentro de la arqueología profesional. Yo sé que muchos conceptos y muchas cosas a lo mejor les parecen muy obvias o muy básicas, pero ni son tan obvias ni son tan básicas una vez que se trabaja con mucha gente diferente y con muchas formas de pensar diferentes. En primer lugar, me gustaría ofrecerle algunas definiciones, como lo que es la antropología física, que se trata pues de entender la historia evolutiva y humana en una magnitud de variabilidad biológica, tanto en el pasado como en el presente. Es una definición sacada de la sociedad española la antropología física. Y luego, simplemente un breve apunte sobre que la antropología forense, en sí forense, lo que hace es referencia al marco legal, únicamente porque la metodología es exactamente la misma. Me gustaría hablar y hacer un poco de hincapié en el tema sobre la formación. ¿Qué sucede? Que en cuanto a la formación reglada, ahora, con los grados en arqueología, sí está habiendo asignaturas optativas en cuanto a bioantropología o antropología física. Y en cuanto a los másteres en general de arqueología, existe un cupo limitado de alumnos que pueden acceder a esa asignatura optativa. ¿Qué sucede? Pues que estamos limitando una vez más ese conocimiento a ciertos alumnos que se quedan sin su plaza dentro de ese máster. O, mejor dicho, dentro de esa asignatura dentro del máster. ¿Por qué es importante? Es muy importante que los alumnos tengan ciertos conocimientos sobre anatomía, sobre antropología física, porque luego cuando salen a campo, que menos que intentar diferenciar entre hueso y piedra, básico, más o menos. Luego ya saber diferenciar entre humano y animal, también es bastante valorable, ¿no? Pero que por lo menos sepan hacer esa diferencia. Luego, ¿qué sucede? Pues la ausencia de prácticas que no sean a golpe de talonario. Porque ¿qué no hemos visto de dos semanas de prácticas, excavar restos humanos, de una necrópolis, de tal? Dos semanas, 800 euros. No, señores, esto no funciona así. Los chicos lo que no tienen es que pagar por trabajar, por favor. Incluso en las prácticas dentro de los másteres se pagan prácticas que luego no se dan. O sea, seamos por favor consecuentes y conscientes del esfuerzo que hacen estos chicos económicamente y mentalmente en cuanto a los estudios. Luego, hacer una breve señalización sobre la legislación española. ¿Qué ocurre? Que no tenemos protocolos. No tenemos protocolos de actuación para exhumaciones. Lo único que existe es el protocolo de actuación de exhumaciones en víctimas, pero para guerra civil y dictadura, donde no se especifica una metodología de excavación. Simplemente, pues, está genial porque al menos nos reconoce a los arqueólogos como figuras importantes dentro de estas exhumaciones, donde médicos forenses están presentes, pero nosotros es importante que estemos ahí porque la metodología arqueológica es la que hay que seguir. Luego, una vez ya que se hable del estudio de laboratorio, que es otro punto diferente, ya ahí ya los criterios serán diferentes. Pero dentro del yacimiento, dentro de la fosa, es necesaria la presencia del arqueólogo. Pero no existe una legislación que obligue al antropólogo o antropóloga física a estar presente en las excavaciones arqueológicas donde se hallen restos humanos. ¿Qué pasa? Los arqueólogos somos todólogos. Podemos hacer de todo, podemos excavar de todo. Es cierto. Pero excavar restos humanos implica tener ciertos conocimientos muy necesarios para poder recoger toda esa información. Es necesario que alguien con estos conocimientos esté presente durante la excavación, pero no tenemos una legislación que lo obligue. Por ejemplo, Portugal sí, sí que la tiene. Y en este caso, tampoco tenemos protocolos oficiales de sumación de restos a los que los profesionales puedan acudir en el caso de que no les sea posible contratar a un profesional. Es por ello que traigo diferentes bibliografías a las que se puede acceder de forma muy fácil y muy sencilla y que son protocolos realizados por expertos. como, por ejemplo, los compañeros de Manuel Polo Cerdá, que crean un protocolo de búsqueda de levantamiento y sumación de restos humanos que se puede ampliar a todas las cronologías necesarias. El análisis antropológico de las cremaciones, que es otro mundo totalmente diferente y, por supuesto, son más complicados porque implican una serie del fuego, la temperatura que cambia la morfología del hueso y que la metodología es diferente. Y luego el estudio de restos bioarqueológicos, bueno, cremaciones también, que realiza también Manuel Polo Cerdá, que es un poco más actual que el anterior, que es del 96 y este es del 2005. Y otros protocolos, pero en este caso, para recogida de muestras antropológicas, que lo redactan los compañeros de La Laguna, que también está bien que los profesionales tengan esos conocimientos para luego reservar esas muestras recogidas de forma totalmente protocolaria para que los análisis posteriormente salgan bien. Y aquí me gustaría pararme especialmente por la importancia del contexto. Repito, sé que esto es muy básico, pero según con quién se trabaje, ese valor de contexto no se valora, valga la redundancia, porque todo está relacionado. Tenemos la tumba, tenemos esa arquitectura, tenemos esos restos humanos, de qué manera están enterrados, cómo está tratado el cuerpo, toda su relación con el ajuar, si lo hay, si no lo hay, si eso tiene algún sentido, todo eso importa. En este caso, recalcar de nuevo, como decía anteriormente, la importancia de la presencia de alguien con conocimientos en antropologías físicas o al menos en anatomías. ¿Por qué? Porque así podemos establecer el número mínimo de individuos y, además, diferenciar entre animal y humano. ¿Qué sucede? Si yo soy una antropóloga a la que le ofrecen un estudio antropológico y le dicen «Mira, es que he hecho una excavación con un número mínimo de individuos de 20» y yo hago una factura y hago un presupuesto en torno a 20 números mínimos de individuos. Luego me llegan los restos y descubro que no, que son 40. Ya no está compensado mi trabajo, mi tiempo y mi dinero en cuanto a esto. Por tanto, tenemos que pensar, si ya se piensa en hacer un estudio antropológico posterior, en los compañeros que van a hacer ese estudio. De esta manera, hacemos la valoración contraria, que es el trabajo del antropólogo que trabaje con estos restos humanos. Vamos a elegir a un profesional que entienda de arqueología, que entienda la terminología, que entienda todo lo que se recoge en esas fichas, porque ese arqueólogo o arqueóloga ha entendido sus limitaciones y ha sido honesto y ha dicho «Yo no soy profesional de esto, voy a hacer un examen exhaustivo, una documentación, tanto fotográfica como con una ficha, voy a recoger toda esa información para que luego el antropólogo o la antropóloga entienda y sus conclusiones lo recojan todo». En este caso, entendemos, por supuesto, mi equipo y yo, todos los agravantes. Tenemos las intervenciones universitarias, que podemos llamarlas como el mundo ideal, en las que todos hemos participado, donde están los alumnos, están los especialistas y no tenemos un límite de tiempo. Pero luego viene la arqueología profesional, donde no tenemos un convenio ni una regulación salarial, donde en cada zona te pagan una cosa diferente, en cada zona te pagan o no la gasolina, te pagan o no la casa. Tenemos la presión de los promotores y de cultura. Es que yo estoy haciendo una cometida y de pronto me sale un resto humano. Es que yo no tengo tiempo de parar la obra, para llamar a un profesional y decir, oye, escávalo tú. No, es que yo tengo a un montón de personas, una jerarquía inmensa que a mí me está metiendo presión para que yo termine esta obra. Y, por supuesto, somos los malos. En la arqueología somos los malos. Llegamos a una excavación y es que tú vienes a pararme la obra, es que cuándo vas a terminar, es que, bueno, este muro, este muro es de antes de ayer, este muro lo podemos tirar. No, no. Esto no funciona así. Por tanto, nuestras conclusiones, perdón, es una urgencia en formación reglada para formar mejor a los alumnos, un protocolo de actuación oficial a la que todos los profesionales puedan acudir, la necesidad, pues, de una unión, que es lo que yo quiero recalcar, que es que los antropólogos existimos, somos necesarios y somos parte del equipo. Y todo el mundo tiene una especialización y hay que ser honestos, señores, hay que ser honestos. No sabemos de todo. Yo puedo ser especialista en antropología, pero yo no saber de cerámica romana, terracigilata. Para eso llamo a un compañero, o al menos le pido la información, que siempre estamos abiertos a ayudar. Y, por supuesto, la regulación de la profesión. Y muchas gracias por su atención y su paciente. Bueno, pues, el título de la comunicación es Fortificaciones en el término municipal de Alerre. Defensa de las líneas de suministro de Huesca durante la ofensiva republicana de junio de 1937. Lo firma Víctor Gil de Muro e Guizábal. Bueno, pues, pasa. Nada, buenas tardes. Un placer estar aquí rodeado de tantos compañeros y amigos y un saludo y un agradecimiento a la organización. Sí, yo vengo a explicar una serie de fortificaciones de un pequeño pueblo que está al oeste de Alerre. Es que no se tiene, ya tienes que darle. ¿Qué es el PDF o qué es esto? Bueno, bien. Se ve, ¿no? Vale. Bueno, es un pequeño... Ahora sí. Es un pequeño pueblo que está muy cerquita de Huesca, cuatro kilómetros. Esto parte de un catálogo municipal encargado por el propio ayuntamiento. De aquí también darle las gracias por el encargo. Y nada, hemos hecho, como todos sabéis, dentro de lo que es un catálogo municipal, pues, se hace el estudio previo bastante completo. En este caso, simplemente destacar el LIDAR, porque es una zona de carrasca y mucha vegetación. Cada vez hay menos gente en los pueblos y también menos ovejas. Entonces, es prácticamente imposible entrar a muchos sitios. Y aquí, bueno, tenéis las ortofotos y aquí sí que se ven ya las propias trincheras de la Guardia Civil. Para que veáis, arriba pasan las ovejas, abajo no. Y en ambas hay trincheras. Ya saben los zigzag. Y nada, bueno, pues eso. Han sido 900 hectáreas, un equipo de tres personas, trances de 15 y 18 metros. Lo de siempre, se geolocaliza cada resto y luego es el núcleo y entorno de protección de cada yacimiento. Y resultados muy rápidos, pues hemos pasado de la carta arqueológica de tres yacimientos y dos hallazgos aislados a un bien de escultural, 18 yacimientos, dos hallazgos aislados. Y ya de propina les hemos metido 11 bienes endográficos. Y bueno, de esos 18 yacimientos, nos sorprendió que eran 12 de ellos en un territorio tan pequeño, en la Guardia Civil. Y nada, nos hemos puesto a investigar. Estamos en ello todavía, esto está prácticamente sin entregar. Y así que si alguien quiere decir algo, ese será bienvenido. Y nada, lo de la Guardia Civil, nos pusimos a mirarlo y prácticamente se explica si atendemos al propio contexto de Aragón y específicamente de la ciudad de Huesca durante la Guardia Civil. Como todos sabéis, Aragón queda partido en dos. O sea, triunfa la sublevación, pero en Cataluña no. Llegan las columnas de milicianos y logran tomar el oriente. Y específicamente en Huesca, llegan a tomar las poblaciones que rodean Huesca, cortan la carretera y el tren a Zaragoza, cortan el Canfranero. Y la única vía de comunicación de la casi totalmente sitiada Huesca es la carretera que va a Hierve. Que aquí no se ve bien, pero bueno, viene por aquí. Por aquí. Creo que hay un plan un poco mejor. Vale, sí, esta. Esta es la carretera que va a Hierve. Entonces, a todos seguro que os suena la famosa frase de mañana tomaré café en Huesca, que al final no llegaron a tomar café en Huesca porque Huesca resistió los asaltos republicanos de estas columnas que ya llegan en fechas tan tempranas como agosto-septiembre del 36. Y lo que, una vez establecido el sitio de Huesca, ahí tenéis las fortificaciones de los defensores nacionales o sublevados, como tanto las de ataque de los republicanos. Y lo que ocurre desde septiembre del 36 hasta la caída general del Frente Republicano en marzo del 38 son, a destacar, dos ofensivas republicanas que tratan de tomar Huesca. La primera es en marzo-abril del 37. Es general, casi, casi entrenada a ciudad, pero al final la ofensiva no logra sus objetivos. Y lo que sí que toman es una zona de Carrascal, digamos, que es aquí, se llama el Carrascal de Chimillas, un isano, depende del pueblo, se llama de una forma u otra. Que tenéis un vídeo en YouTube muy interesante de propaganda de la FAI, creo que es, en Barcelona. Y lo que sí logra esta ofensiva es cortar, porque toma una posición que se llama la Torraza, este es un jismio, toma esta posición los republicanos, que es la Torraza, que desde esta posición sí que ya se amenaza también la propia carretera de Hierve. Con lo cual, la ciudad de Huesca se queda sin el cordón umbilical que le permitía incluir sus refuerzos, tropas y suministros. Claro, ante este avance republicano, que esto ya se ha atalado, pero aquí todo esto era Carrascal, lo que hacen los sitiados es construir, apoyándose en un camino vecinal bastante antiguo, una pista militar que sí que seguía la carretera a Hierve, pero en el momento que llega al R, gira hacia el oeste y se desenfila de esta posición, se va hacia el sur y luego ya sí que sigue hacia Lupiñén y ya de Lupiñén sí que puede conectar con la retaguardia nacional. Y bueno, he dibujado para que veáis las líneas nacionales alrededor de Huesca y al R es esta especie de jabalí que mira a la izquierda, aquí, que es lo que hemos revisado en este trabajo. Bueno, aquí se ve, este es el Carrascal de Chimillas, que esto ya digo sería la posición que toman los republicanos, aquí está la torraza, como veis directamente sobre la carretera a Hierve, y esto es parte ya del pueblo de ALR y la pista militar, que va por aquí. Entonces, os pido que os fijéis simplemente del terreno para que veáis que es un terreno totalmente llano, que entre las posiciones republicanas que van por toda la línea del Carrascal y las sublevadas que están prácticamente en cada cerro, en cada elevación de ALR, ahí está fortificada. Protegen tanto la entrada desde la carretera, protegen las zonas más llanas y protegen la pista militar. Bueno, aquí hay una ortofoto, también que veis que hay otra zona de Carrascal que también está totalmente talada y, como digo, aquí sí que se marcan ya las propiedades trincheras de la guerra civil, que, como veis, pues están todas enfrentadas, tanto al norte de la carretera, enfrentadas a las republicanas, con puntos fuertes en el pueblo de Chimillas y de ALR. Esta, que es una posición también muy fuerte, que es la posición de las peñas, que te defiende la entrada por zona llana, tanto al norte del Carrascal, como esta posible entrada por el sur hacia la retaguardia nacional de esta zona también de frente. Y lo mismo, aquí hay un monte, que es el Monte Picalvo, que son 10 hectáreas, y está totalmente fortificado. Lo mismo, para defender esta entrada, esta posible entrada, esta ofensiva. Nada, simplemente un repaso, pues que veáis que gracias al líder muchas veces que se ha podido marcar las líneas de trincheras, los refugios. Algunos, como están en escabos en roca, todavía se ven las entradas. Este es el Picalvo, también lo mismo, tiene zonas de nidos de ametralladora, puntos de observación, posiblemente para albergar y el descanso de las tropas. Y ya veis que es imposible entrar. Entonces, gran parte de esto está hecho directamente con LIDAR. Y también al sur, pues lo mismo, cualquier posición enfrentada a los republicanos, esta de los republicanos, corta la vía férrea y ya veis que enfrentadas hay un montón de posiciones nacionales. Entonces, esa ofensiva de marzo del 37, ya que habéis visto cómo está todo lleno de fortificaciones, esa ofensiva de marzo del 37 fracasa. Se hace, obviamente, para desviar tropas de Madrid, digamos, que están justo asediando la ciudad de Madrid. Y la segunda ofensiva fuerte también es la del 12 al 16 de junio del 37. Y esta también fracasa, ya os hago un spoiler, y fracasa debido a varias razones. La primera es que en la zona de Huesca, las tropas republicanas que están sitiando la ciudad, como digo, forman parte de esas primeras columnas que vienen desde Cataluña y son sobre todo anarquistas de la CNT y del POM. Si la ofensiva es del 12 y 16 de junio, un mes antes teníamos las jornadas de Barcelona. Entonces, recedaban tanto de los mandos republicanos, estaban bajas de moral y desconfiaban totalmente de la ofensiva. Creían que era directamente una operación para purgarles. Además, tienen la mala suerte de los republicanos de que el 11 de junio, justo cuando está volviendo al frente de recibir órdenes del alto mando, el jefe de la operación, que era el general Lukács, ven la artillería nacional, ve que hay movimiento en este choquinto, lanzada en la artillería y justo un proyectil le cae el vehículo y entonces muere un día antes el jefe de la operación. Y sobre todo lo que hemos estudiado, las otras tres causas del fracaso son, como digo, el terreno llano. Los propios milicianos republicanos que sobreviveen dicen que en el momento del ataque no tenían cobertura de ningún tipo y es que no la hay. Hay una acequia en todo donde podrías medio cubrirte, pero dicen que lo que más podían cubrirse eran con matas que les llegaban a las rodillas. La cuarta es que las líneas del frente se encuentran, en el punto más cercano están a 400 metros y en el más lejano están a 800, con lo cual veías perfectamente el movimiento de las trinchadas del enemigo y en el momento que alguien asomaba la cabeza le podías tirar. Y sobre todo las labores de fortificación de los nacionales, que ya digo que lo hicieron bastante bien, tienen prácticamente cada cabezo fortificado, con intervisibilidad entre ellos, dominan toda la llenura existente desde las trincheras republicanas hasta los cabezos. Y nada, poco más. Decir que simplemente estoy ahora, voy a hacer una charla en el pueblo y quiero entrevistar a toda la gente mayor del pueblo porque todavía queda memoria oral de los fallecidos. Y también voy a intentar convencer a los ayuntamientos de la zona, Chimillas, La Sotonera y tal, de estudiar las fortificaciones también en sus términos municipales. Y nada, ya está. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente comunicación. Está firmada por María Díaz de Torres y es Arqueología y LOMLOE. Asignatura pendiente o punto de inflexión. Gracias. Hola, bueno, pues mi nombre es María Díaz. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización del Congreso porque salvo pequeños incidentes como este, la verdad es que está siendo impecable. Y luego agradecer al Consejo que se haya atrevido a aceptar una comunicación con un tema tan atípico como este porque no es de arqueología, pero sí sobre arqueología. Y sin el trabajo de los profesionales de arqueología, la verdad es que temas como el mío no tendrían ningún tipo de cabida. Así que bueno, vamos con ello. Arqueología y LOMLOE. No hace falta que yo diga aquí la importancia que tiene la arqueología, no solo la definición que tenemos ahí puesta por la RAE, sino porque es una ciencia fundamental para la construcción del conocimiento histórico y luego porque tiene una importantísima labor social. El arqueólogo tiene una labor social importantísima, muy importante. Además, en los últimos años está adquiriendo una gran relevancia. ¿Por qué? Por toda esa divulgación y difusión que se está haciendo por parte de profesionales en jornadas de puertas abiertas, por museos, por entidades privadas. Pero sin embargo nos encontramos ante una dicotomía, porque por un lado sí que es atrayente socialmente, pero por otro lado muchas veces la imagen que tiene la sociedad de la arqueología oscila más veces de las deseadas entre los estereotipos y el desconocimiento, muchas veces cargado de ese imaginario popular más que verdaderamente de lo que se toma de la investigación. Por eso no han sido pocos los investigadores en arqueología concretamente que en las últimas décadas han propuesto introducir la arqueología en las escuelas. ¿Por qué? Porque ha tenido resultados muy positivos en otros sistemas educativos como puede ser el británico o el francés. También, por otro lado, porque pequeñas acciones o proyectos que se han hecho en colegios o en centros, de los que ya se han hablado aquí, muchos desde la universidad, muchos de forma privada, que todo hay que decirlo, el 99,9% hechos por arqueólogos, han tenido resultados muy, muy buenos, pero proyectos que se han llevado a cabo desde educación infantil hasta educación secundaria, que es de lo que versa esta comunicación, puesto que es ahí cuando la geografía y la historia adquieren una entidad propia. Pero bueno, todo ello no deja de contrastar un poco con el panorama de la educación española, en el que la arqueología a nivel legislativo está prácticamente inexistente. Es verdad que la LOE la nombra, pero luego si nos vamos a los libros de texto o nos vamos concretamente a las aulas, pues tenemos un pequeño apartado de arqueología prehistórica en un tema en primero de la ESO y poco más. Entonces, ¿ello qué hace? Pues limita enormemente que los alumnos y futuros ciudadanos puedan tener un aprendizaje significativo sobre esta materia, que al final se ve reducida, como mucho y con suerte, a una sesión de aula o alguna actividad fuera del aula, actividades o talleres, pero que suelen ser puntuales, no tienen una continuidad, no se puede hacer un seguimiento y que además son un complemento excelente a la enseñanza arreglada. Pero también hay que decir, y aquí entonamos todos la comunidad educativa, el mea culpa, pues muchas veces se toma como una actividad lúdica, más que como una actividad escolar rigurosa con un aprendizaje necesario. Y aquí es donde entra ahora la nueva ley educativa, la LOMLOE. Bueno, cada vez que hay una nueva ley educativa, parece que los contenidos que se tienen que dar o los contenidos que tienen que salir de esa ley van a debate, sobre todo las humanidades, que ya lo he comentado. Entonces, hay cambios en contenidos, metodologías didácticas, asignaturas... Entonces, ahora que entra la LOMLOE, cabe preguntarse si la arqueología tiene lugar en la enseñanza arreglada, si es importante enseñar arqueología de niveles de secundaria. Bueno, diciendo esta pregunta en una sala física virtual llena de arqueólogos, me parece una pregunta totalmente retórica y normalmente esto me lo pelean, ¿eh? Lo tengo que decir. Bueno, pues desde luego, desde nuestro punto de vista es un rotundo sí. Pero no es un rotundo sí porque pensemos que es una disciplina importantísima para la formación ciudadana, que sí, que sí que lo pienso, ¿vale? Sino porque encaja perfectamente en los parámetros y en el perfil de salida de ciudadano que tiene la ley nueva, a tres niveles. A un nivel general, que lo voy a explicar ahora, a un nivel metodológico, pero luego ya a un nivel más concreto. En ese nivel general, pues en ese nivel general, el artículo 5 bis, no voy a poner aquí toda la legislación, lo que hace es dar un valor añadido a la educación no formal, siempre que pueda entrar dentro de los objetivos de formación. Entonces, todas esas acciones de divulgación que se hacen a partir de los profesionales de arqueología se pueden incluir dentro del currículo, ¿vale? No como algo fuera, sino como algo dentro. Y además también da mayor autonomía a los centros escolares. Eso quiere decir que si algún centro escolar quiere plantear una asignatura solo de arqueología, ya se puede. El margen es lo suficientemente amplio como para que eso se pueda hacer. Pero como si esto no fuera poco, nos vamos a un nivel de concreción más, al nivel metodológico. Aquí todos son ventajas. ¿Por qué? Porque la enseñanza y aprendizaje de la arqueología permite relacionarlo con otras materias. No hace falta que diga con matemáticas, biología, tecnología, educación física, con todo. Básicamente con todo. Entonces, permite esa transversalidad que el currículum marca. También porque ahora el centro de la educación es a base de competencia. O sea, no se busca tanto que sepas contenidos como que el alumno sea competente en una serie de destrezas. Y hay que decir que las específicas para la materia de geografía e historia, la arqueología las toca todas, una por una. Se pueden crear distintas situaciones de aprendizaje relacionadas con ella. Son nueve competencias específicas. Están en la ley muy bien marcadas. Y luego también la nueva ley educativa se centra en que tiene que estar adaptado al alumnado. O sea, tiene que haber una diversidad de alumnado y el aprendizaje se tiene que centrar en esa diversidad. Y además tiene que ser algo colaborativo en equipo. Que más trabajo en equipo que la arqueología. Lo estamos viendo aquí desde ayer por la mañana. Cómo se trabaja en equipo y la importancia del trabajo en equipo. Y además permite modular la dificultad. O sea, permite adaptarlo a multinivel y a dual, diseño universal del aprendizaje. Ya os digo, todos son ventajas. Pero si luego bajamos un poquito más y nos vamos ya al nivel conceptual, aquí ya las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Sorpresa. En este caso. Entonces ya me tengo que ir concretamente a las que establece la Comunidad de Madrid. Pero supongo que en otras comunidades será diferente. Pero ya dentro de los saberes... Perdón, bloque B. No, perdón, me confundí. Es bloque D. Seguro, es bloque D. En sociedades y territorio, ya sí específicamente, se dice que el alumno debe conocer las fuentes históricas y arqueológicas. Como base para la construcción del conocimiento histórico. O sea, no hay más preguntas. Es algo totalmente evidente. No es que podamos enseñar arqueología y ver cómo la arqueología construye el conocimiento histórico. Es que se debe. Se debería hacer en los niveles de la enseñanza arreglada. Bueno, y ya voy terminando. Voy bien, ¿verdad? Como conclusión diré que la arqueología, aunque a veces, como han comentado algunos ponentes, el arqueólogo es el malo, hay que decir que no es ajena al gran público. A la gente le gusta. Cuando hay una jornada de puertas abiertas o cuando se acerca al público, le gusta. Y ocurre exactamente lo mismo en secundaria. O sea, a los alumnos les supone un tema muy atrayente. La cosa está en preguntarnos qué tipo de arqueología queremos que aprendan y de dónde queremos que se aprenda... Ya voy terminando. De dónde se aprenda esa arqueología. Entonces, ¿por qué no decirlo? También podemos aprovechar en nuestro favor esa fascinación que ejerce la arqueología. Indiana Jones, que se ha nombrado varias veces. No Indiana Jones, que me pule un perfil a latigazos. Pero sí el Indiana Jones, adolescente, que dice que la cruz debería estar en un museo. Creo que todo el mundo sabe de lo que hablo. Entonces, ¿qué me permite introducir la arqueología en el currículum oficial? Primero, generar un interés social real, acercar al trabajo real del arqueólogo y la relevancia social que tiene. Me permite ese aprendizaje competencial que se necesita ahora. Y también me permite educar en patrimonio. Porque no se puede proteger lo que no se conoce. No es tanto quitarles el detector de metales, como también se ha comentado, sino que nunca lleguen a usarlo. Que sepan que eso no se puede hacer. Que la arqueología tiene un valor para todos. No solamente para el arqueólogo. Si yo destrozo un yacimiento arqueológico, no estoy destrozando el trabajo del arqueólogo. Estoy destrozando la memoria de toda la sociedad a la que yo pertenezco. Eso es hasta dónde tenemos que llegar. Entonces, bueno, ya termino. Ya sí que del todo. Desde nuestro punto de vista, el carácter abierto y competencial de la UNLOE establece una excelente oportunidad para introducir la arqueología como materia con entidad propia. Para que por fin deje de ser la materia pendiente en las aulas españolas y por lo tanto en la sociedad. Introduciendo y acuñando un término que es la alfabetización arqueológica. Que la gente lo sienta como suyo. Y hasta aquí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y mi contacto por si a alguien le interesa meterse conmigo en este jardín tan espinoso. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces, retomamos la anterior conferencia. Aplicación de los modelos digitales con calcos tridimensionales para el estudio del arte de rupestre. Aproximación a la divulgación científica en formato tridimensional GAME. GAME, proyecto MIG Días, Sabia. El MIG Días, ¿verdad? Sí. Vale, pues aquí lo tengo. Bueno, los autores son Marco Aurelio Esquembre Bebia, Manolo Soler Lorca, Adrián Esquembre Selles y José Ramón Ortega. ¿Tú eres? Adrián Esquembre. Bueno, Adrián Esquembre. Aquí lo tienes, ya está ya. Gracias. Gracias. Bueno, disculpen el pequeño retraso por la cuestión del PowerPoint. Ello no quita el agradecimiento al Congreso por aceptar la comunicación y dar la oportunidad de presentar un proyecto bastante novedoso como es el que quiero comunicaros a día de hoy aquí. Bien, esta conferencia, bueno, esta ponencia, breve como pretendo que sea, se va a centrar en presentar el caso de los calcos tridimensionales, a partir de modelos tridimensionales que se realizó del arte rupestre en la cova del Misdía, ubicada en Sabia, un municipio de Alicante, y el proyecto de investigación a partir de la generación de un entorno virtual con la información arqueológica que se elaboró por las campañas de intervención. El yacimiento, propiamente, es una cueva de inhumación múltiple de época calcolítica que presenta arte rupestre. Es, de hecho, una de las cuevas únicas porque el arte rupestre es posible o ha sido posible datarlo a partir del ajuar que los enterramientos múltiples presentaron, entre ellos, algunas piezas de arte mueble con motivos esquemáticos. En general, la cueva cuenta con un acceso estrecho donde en las primeras instancias se hallan los enterramientos, un pequeño acceso con una caída pequeña, ligera, hacia una galería donde se encuentran las propias pinturas rupestres, el propio arte, y, como ven en la imagen, una gran apertura que da hacia la cara sur de la montaña y permite una visión y control de todo el territorio. Una visión, además, que aporta una cierta mística al innegable uso ritual que la cueva tendría en época calcolítica. Para acometer la labor de documentar dicho arte rupestre, se optó por una metodología de documentación tridimensional. A partir del escaneo de las distintas pinturas y de las distintas obras de arte, se documentaron tridimensionalmente obteniendo un objeto tridimensional, un modelo, en definitiva, y a partir de ahí generando la documentación asociada a él, calcos, informes, fichas, etc. Este tipo de metodología tridimensional se integró en un sistema metodológico que se aplicó en toda la intervención arqueológica del yacimiento que se basaba en la documentación tridimensional de niveles arqueológicos o MDUE, Modelos Digitales de Unidades Estratigráficas. Es decir, una documentación sistemática con metodología tridimensional de todos los niveles arqueológicos. A partir de dicha metodología y de los propios archivos y documentos que se obtuvieron a partir de ella, se elaboró una reconstrucción virtual de la cueva para generar un recorrido virtual en formato de vídeo. Es decir, una presentación, convengamos, que se utilizó como elemento divulgativo y elemento de apoyo para algunas exposiciones, como fue la Art Immortal Mongó, una exposición realizada en el Marque, el Museo Arqueológico de Alicante. Los resultados, tanto para los calcos tridimensionales del arte rupestre como para la propia exposición divulgativa, fueron muy satisfactorios. Lo cual nos llevó a generar un nuevo proyecto, es decir, un nuevo concepto, una idea para integrar toda la documentación arqueológica, todo el espacio arqueológico y, en general, el contexto arqueológico en un mismo formato. Una reconstrucción virtual a escala 1.1 o real de lo que sería la cueva, sus galerías, sus entornos, sus accesos, etc. Se trata de un entorno virtual o de una reconstrucción virtual generada a partir de la información que obtuvimos tanto de las interpretaciones arqueológicas como de los calcos tridimensionales y generada en lo que, en definitiva, es un motor de videojuego, es decir, una aplicación de software enfocada a la renderización y generación de entornos virtuales para videojuegos, convengamos. En definitiva, se busca integrar toda la información arqueológica en un espacio que se pueda recorrer, que se pueda visitar, que se pueda observar, que se pueda manipular y en el que toda información y todo dato arqueológico quede representado, de forma que, en cierta medida, genere un formato de publicación formal o una nueva manera de presentar la información arqueológica. Aquí les presento algunas de las imágenes de capturas del, digamos, convengamos, el formato game, el videojuego, la reconstrucción virtual, el entorno virtual, como prefieran ustedes llamarlo, en el que los paneles o los distintos estratos, los distintos niveles arqueológicos, los distintos restos aparecen y el, digamos, el usuario puede acercarse a ellos, puede recorrer la cueva, puede acceder a la información y revisarla, informarse, cotejar, etcétera, etcétera. Esto, en cierta medida, presenta no solo un avance o, digamos, un nuevo proyecto o una nueva propuesta en materia de divulgación, pues los recorridos pueden ser tanto en realidad aumentada como en realidad virtual completamente, tanto como un programa, digamos, un videojuego usuario en un portátil o en un dispositivo electrónico, como en los nuevos tipos de gafas de realidad o dispositivos de realidad aumentada y virtual que se están generando, sino que también permite un avance o ciertas propuestas a nivel de investigación. Propuestas como, por ejemplo, de alguna manera conciliar estos espacios virtuales, estos modelos virtuales o reconstrucciones con modelos predictivos para generar entornos virtuales en los que aplicar elementos y obtener resultados, realizar experimentación, etcétera, etcétera. También destacar un pequeño detalle y es que, en cierta medida, podríamos considerar que, y gracias sobre todo a la nueva tecnología y a los nuevos avances en reconstrucción y representación virtual, cómo este tipo de reconstrucciones virtuales presentan una cierta forma de conservación y reproducción del patrimonio. Una manera de conservar de una manera fidedigna o precisa a nivel de escaneo el patrimonio al cual se busca representar y conservar en un formato virtual, que, por supuesto, no retira cualquier o no invalida cualquier otro esfuerzo en materia de conservación. Para terminar, muy brevemente, algunas de las conclusiones. Las ventajas cualitativas y cuantitativas que ofrece la aplicación de modelos tridimensionales para la arqueología, para su faceta investigadora y, sobre todo, para su faceta divulgadora. Todo elemento que optimice o que facilite la labor que el arqueólogo realiza siempre va a ser un avance en cualquiera de las dos materias. También configurar el nuevo modelo de publicación formal o una nueva manera de presentar la información que se aleja un tanto de la documentación bidimensional a la que tantos estamos acostumbrados y que, en ciertos casos, no es capaz de presentar la realidad o el contexto arqueológico de una manera tan precisa como sí lo hace el formato tridimensional. Y, finalmente, como se ha comentado hasta hace poco, estos entornos virtuales o estos recorridos virtuales, estos formatos game, que, como deducirán a partir de mis palabras, todavía cabe definirlo en un concepto único, permiten o abren un nuevo mundo de posibilidades, tanto a nivel de gestión como de investigación, conservación y divulgación. Gracias por su atención y espero que tengan una buena pregunta. Muchas gracias. Continuamos. Continuamos. El proyecto Castel de la Almudaina en Eidiza, aplicación de los modelos digitales para la investigación científica en formato tridimensional. Los autores son Marco Aurelio Esquembre Bebia, Bernia San, José Ramón Ortega y Adrián Esquembre Selyes. O Selyes, perdón. Sí, 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 sí. Gracias y, bueno, reitero el agradecimiento por que pueda presentar esto. En fin, la verdad es que ha venido bien, porque es como una prolongación de lo que ha presentado mi compañero Adrián. Formamos parte del mismo equipo de trabajo. En realidad, él ha presentado de alguna manera unos entornos en los que estamos trabajando y el Castel de la Almudaina es una explicación, un ejemplo de ese tipo determinado de entornos de proyección de trabajo. En realidad, somos un equipo de trabajo, de personas. Es una empresa que hemos intentado buscar profesionalizar desde los trabajos de dirección, arqueología, etcétera, hasta los trabajos, por ejemplo, de peonaje en el sentido estricto de la palabra, pero que siempre sean los mismos equipos, gente que quiera trabajar en este tema. Hemos generado y nos ha permitido generar un grupo de gente que está comprometida con el patrimonio, evidentemente, y nos permite ir un poquito más allá en muchísimos aspectos. Siempre desde el punto de vista del patrimonio, siempre también desde el punto de vista de lo que sería la empresa, los recursos, los beneficios que tienen que generar, pero con esos recursos nos permiten ir a generar unas nuevas metodologías, unas nuevas formas de trabajo. La cova del misdía nos permitió adelantarnos en lo que sería, o ir a avanzar en lo que sería la multidisciplinaridad, bueno, el 3D, trabajar en arqueología en 3D, y fue un sistema que funciona. Es más barato, nos permite tener muchísima más información y, de alguna manera, nos abre una nueva puerta. A partir de ahí, todos los trabajos que realizábamos, como otros muchos equipos de empresas, profesionales, universidad, están trabajando ahora, todo lo que hacemos lo hacemos en tres dimensiones. De hecho, lo más complejo es que nos ha costado trabajo pasar todo lo que tenemos en 3D a 2D para que lo podamos observar. Bien, uno de estos trabajos es el Castel de la Almudaina. El Castel de la Almudaina es un proyecto complejo. De hecho, muchas de las discusiones que se han realizado o he podido observar aquí, de alguna manera, los problemas de las direcciones facultativas, en fin, muchas de las cosas que aquí se han expresado lo hemos tenido que enfrentarnos con Castel de la Almudaina. El yacimiento del Castel de la Almudaina en Ibiza es un yacimiento que acabamos de terminarlo, por así decirlo, estamos ya en proceso de presentación de los datos, pero lleva 20 años de abierto, como aquel que dice. Son varios proyectos que se ejecutaron en el Ministerio. Es una problemática muy compleja, no puedo describirlos todos y, de alguna manera, ha sido una intervención en la que ha habido una lucha compleja entre el Ministerio, el patrimonio, los arquitectos, que es una pata muy difícil de resolver en muchos aspectos cuando nos enfrentamos con el patrimonio, y la problemática de la arqueología. Como veis, esta, por ejemplo, es una foto en blanco y negro, lo he puesto allí, donde aparece uno de los descubrimientos importantes que es la muralla fenicia. Aquí, simplemente, expresaros un poco lo que son los equipos de trabajo que empezaron las fases para terminar este mismo proyecto, es decir, la generación de un parador en el Castillo de la Almudaina, y ya desde el 1988 se movieron o se hicieron las primeras intervenciones. Todos estos son los técnicos que han ido participando en diferentes proyectos. Yo me incorporé en el 2001, 2002, y he estado trabajando en el proyecto del 2010 y el 2020. Una disgregación de equipos de trabajo ha creado una automatización, una dispersión de datos, difícil de coordinar, con intervenciones de proyectos arquitectos. Se logró desde el Ministerio reconducir un poco la situación creando una figura fundamental que es la dirección facultativa, que nos ponía, de alguna manera, a la altura de los arquitectos para poder en los proyectos intervenir, para intentar evitar y corregir múltiples defectos que se habían tenido desde el 1988. Y bueno, en fin, se han hecho numerosas intervenciones, que no las puedo describir porque nos falta tiempo, pero un poco para que veas así, para que podáis ver los diferentes descubrimientos que hemos podido realizar en el Castillo de Ibiza, que a la postre, de alguna manera, espero que puedan ser visitables, porque los estamos musealizando. Son diferentes partes del castillo, donde aparecieron este molino que nosotros suponemos para hacer pólvora del siglo XVIII. Lo que ves en la pantalla es que si te giras no se te escucha por el micro. Vale. Esto es una habitación de las que hemos encontrado con una letrina que antes creíamos que era islámica, pero luego en el proceso de excavación hemos deducido, hemos logrado a nivel arqueológico saber que es de época tardo-romana. Podemos situarla incluso en el periodo bizantino. Hemos descubrimientos de estructuras medievales, islámicas, con pinturas, de alguna manera, de galeras. Se ha mezclado todo lo que quieras encontrar en un castillo. Lo hemos encontrado aquí. Y todas las dificultades que conlleva, como por ejemplo encontrar una cosa y al día siguiente encontrar con una colada de cemento y tener una batalla campal con los obreros de la construcción. Bueno, en fin, una secuencia impresionante de secuencias del proceso. Diferentes elementos patrimoniales que hemos encontrado, como estructuras del siglo XIII-XIV, que hemos podido recuperar y se han musealizado. Espacios urbanos de época medieval. O, por ejemplo, estructuras urbanas en un punto muy complejo que son, de alguna manera, forman parte de las viviendas del periodo fenicio. Hemos logrado documentar la primera ocupación fenicia de Ibiza, es decir, la primera colonia, finales del VII, principios del VI, de alguna manera resolviendo un problema arqueológico que estaba desde los años 60 en boga con diferentes propuestas a nivel de investigación. Y, bueno, además, añadiendo estructuras arqueológicas como este edificio basilical, que creemos, bueno, tiene una cronología tardorromana con una cierta ocupación luego en el periodo, a inicios del periodo islámico, que puede ser de periodo vándalo, sería de los pocos edificios que podamos ascribir a ese periodo. Y también hemos podido restaurarlo y se va a poder visualizar. Luego, estructuras, hemos hecho excavaciones e intervenciones al exterior. Bien, una serie determinada de secuencias que nos han ido permitiendo conocer las características especiales del castillo de la Almudaina. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia, no puedo explicarlo en detalle, pero tenemos una secuencia con diferentes tipos de muralla, desde una muralla púnica que no se conocía, que ya podemos deducir cómo estaba estructurado todo lo que sería la ciudad de Ibiza con esta primera muralla púnica, que se abre ahí un vial, que luego se reutiliza en época vándala o bizantina, estamos ahora discutiendo sobre esa cronología, y luego, posteriormente, la muralla, de alguna manera, se reorganiza en época islámica, época cristiana, etc. Bueno, una secuencia es típica. El edificio que he dicho antes es que puede tener una cronología vándala, estamos en ello. Y, bueno, en fin, una de las características fundamentales de este proyecto es, de alguna manera, que todo se ha hecho desde un punto de vista con una idea muy clara. La idea es tenerlo todo en un formato, de alguna manera, toda la excavación, toda la información, está en un formato tridimensional. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos el castillo en un vuelo de dron y, de alguna manera, este formato es, simplemente, es la fotogrametría de todos y cada una de las partes de los elementos donde se ha intervenido. Eso es lo que nos permite toda la secuencia arqueológica de todas las unidades estratigráficas están, de alguna manera, en este modelo, en este esquema y en este espacio. Por lo tanto, a posteriori se podrá reconstruir el proceso de excavación, se podrá reconstruir la secuencia arqueológica y, luego, podríamos, y esa es una de las intenciones, todo lo que sería el entorno arqueológico, meterlo en un entorno tridimensional que se pueda visualizar desde, bueno, desde una página web o una persona de Nueva Zelanda pueda venir y pueda, de alguna manera, introducirse en el proceso arqueológico. Y, bueno, de alguna manera, tampoco quiero extenderme. Es el trabajo que estamos realizando y ahora, pues, más o menos le hago unas primeras indicaciones al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias por haberte tenido al tiempo. Continuamos. La próxima comunicación se titula El registro de yacimiento arqueológico en las comunidades autonómicas a través de los datos abiertos. Comparativa sobre la estructura de datos, accesibilidad y formato por Francisco Javier González de la Fuente. Bueno, pues, entonces... Bueno, pasamos al siguiente y si, en fin, entra en algún momento, pues, lo leerá a continuación. Sería, entonces, técnicas digitales para el estudio, conservación y difusión de los restos arqueológicos. Una metodología no invasiva en el proyecto de la gama. Lo firman Carlos García Noriega Villa, Jorge Vallejo, Patricia Fernández, Roberto Untañón y Pablo Arias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy... ¿Está puesto? Sí. Soy Carlos García Noriega Villa, investigador productoral de la Universidad de Cantabria. Y, bueno, lo primero, agradecer a la organización por aceptar esta comunicación, que creo que es la única de Paleolítico. Y, bueno, la comunicación que voy a presentar trata de conseguir lo que sería un modelo de trabajo no invasivo con diferentes técnicas digitales. En nuestro caso, se desarrollaría en un proyecto muy particular, como es la Garma, que para quienes no conocen acá en la Garma es todo un complejo cárstico con 11 cavidades repletas de restos arqueológicos que tienen una secuencia o unas cronologías que van desde el Paleolítico Inferior hace 400.000 años hasta la Alta Edad Media. Sin embargo, la parte más importante de este yacimiento se corresponde a lo que hoy denominaríamos como Galería Inferior. En este sitio, hace unos 17.000, 18.000 años, se produjo un colapso de la cavidad, o sea, de la entrada a la cavidad, dejando intactos los últimos rastros de ocupación humana. Estos rastros de ocupación humana estarían dotados en el mazaléniense medio. Actualmente, accedemos a esta galería por un nivel superior en la Garma A, bajando por dos simas, una de 15 metros y otra de 7. Bueno, para poner un poco en contexto el lugar, os presento algunos de los restos más destacados. Como vemos en esta imagen, los restos se encuentran en superficie y con una intensidad bastante notable. Además, existen vestigios de estructuras paleolíticas, como esta que vemos en la imagen, u otra estructura, en este caso de hábitat, que se está estudiando actualmente. También hay una excelente muestra de industria ósea, de arte mueble, como podéis ver en estas imágenes, incluso de arte rupestre, en las que tenemos documentadas más de 500 representaciones artísticas, algunas hasta grabadas en la arcilla, como se puede ver. e incluso tenemos rastros de huellas paleolíticas, que esto es algo bastante raro que se conserve. Y bueno, y otra peculiaridad sería enterramientos de grupos visigodos que al parecer conocían el acceso a la cueva, el mismo acceso por el que entramos hoy en día, y decidieron enterrar ahí a un gran número de personajes bastante distinguidos debido a la juar que tienen. Estos enterramientos se han dispuesto a lo largo de toda la galería inferior e incluso a lo largo de toda la galería basal que son un kilómetro y medio más o menos. Y bueno, el reto aquí es conseguir estudiar y documentar todo este conjunto sin afectar a su posición y a su estado de conservación. Por ello, no hay excavación, básicamente. Todo lo estudiamos en superficie y extremamos las medidas de conservación con cambios de ropa, calzado, sobre todo para la entrada de microorganismos, con el control de los niveles del aire y con el control de los horarios de entradas y salidas en las diferentes estancias. Luego vendría la aplicación de técnicas digitales. Como digo, la dificultad es estudiar estos restos con estos elementos que están en superficie para extraer la máxima información posible sin hacer ninguna intervención. Lo primordial de este trabajo es que llevamos el laboratorio a la cueva y todo lo que necesitamos, ya sean microscopios o cualquier cosa, lo llevamos allí y lo hacemos allí. La primera parte sería la fotogrametría y el escaneado 3D del conjunto que tiene como objetivo la digitalización de todo el conjunto arqueológico, tanto de los suelos, restos y paredes. Como podéis ver, se encuentran distintas cosas en las que, la resolución de estos modelos llega para las planimetrías a unas 200 micras y en el caso de los modelos tridimensionales de objetos o cosas más pequeñas llegamos a resoluciones inferiores a 100 micras. Conectado a esto, estaría un proyecto basado en sistemas de información geográfica y bases de datos que utilizamos para la catalogación de los materiales in situ. para ello hemos desarrollado una base de datos espacial programada con lenguaje SQL y Python que al mismo tiempo está conectada a otra base de datos con una interfaz gráfica mucho más amigable para que sea más fácil la consulta de los restos. El siguiente apartado que sería el más importante y la clave de este trabajo sería el apartado de desarrollo de software de programación porque una cosa que estamos viendo es que nosotros los arqueólogos actualmente estamos sirviéndonos de todas estas técnicas tridimensionales y digitales pero realmente no son nuestras las estamos cogiendo de otras disciplinas y no están adaptadas a nuestras necesidades. Por ello la idea sería que el arqueólogo cree sus propias herramientas y no solo el contenido. Bueno, aquí les traigo un caso que sería parte de mi tesis actual que consiste en un modelo de aprendizaje supervisado por Machine Learning que consiste en el análisis espacial de los suelos para la identificación de estructuras latentes o de estructuras que no son visibles y por otro lado os muestro otro trabajo en el que sería básicamente para hacer remontajes automáticos tridimensionales de piezas líticas aunque bueno esto se puede aplicar tanto a piezas líticas como de industria ósea o demás. Por otro lado bueno aquí tenéis las piezas y la resolución y cómo quedaría el producto final con este software y por otro lado ya pasaríamos a la parte de la difusión que en este caso pues de todo este producto digital que sacamos con toda esta documentación pues haríamos diferentes reconstrucciones virtuales un caso a destacar sería el de memoria historias de la Garma que es una realidad aumentada y que se encuentra actualmente en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria disponible para cualquiera que quiera acercarse y verlo y bueno toda esta digitalización de alguna manera queremos que sea visible y de modo que queremos aportar una especie de colección virtual o museo que esté alojado en la propia web del grupo de investigación al que bueno al igual que casos anteriores creamos nosotros lo que sería el repositorio virtual en este caso a partir de un lenguaje con Python y a este repositorio virtual uniríamos bueno las bases de datos para la consulta y de este modo en un futuro queremos eso crear lo que sería un museo virtual accesible tanto para investigadores como para público en general que aparte tenga una expresión física que en este caso sería con impresión 3D que traigo aquí unas piezas por si alguien quiere ver la resolución en este caso es en resina porque queremos eso obtener la mayor resolución posible y nada eso sería sería todo muchas gracias presentamos a Francisco Javier González de la Fuente con la comunicación el registro de yacimientos arqueológicos en las comunidades en las comunidades autonómicas a través de los datos abiertos comparativas sobre estructura de datos accesibilidad y formatos Buenas tardes perdón por el retraso anterior que no me había enterado del cambio de hora bien la pregunta detrás de esta comunicación o que da origen a esta comunicación es si un ciudadano una ciudadana quisiera conocer la mayor cantidad posible información sobre yacimientos arqueológicos de la información que almacenan las administraciones autonómicas hasta donde llegaría en un loco sueño quizás de hacer la carta arqueológica de España si es que eso fuera posible ¿no? bien de primeras tendría que ver a qué están obligadas las administraciones públicas tenemos diferentes leyes que por diferentes factores cumplen a la administración pública a proveer información de la que generan ahí ves tanto ese deseo general de promover acceso a la cultura como la de rendir cuentas de su propia gestión aportar los datasets generados por la administración para su reutilización que es un concepto súper útil en el cual la información generada por la administración pública tiene que devolverse a la sociedad que la ha financiado para que empresas ciudadanos e incluso otras administraciones la puedan volver a emplear y no de cualquier manera sino siguiendo el esquema del ENI el esquema nacional de interoperabilidad y además tiene que hacer por mejorar la cultura científica a través de la educación formación y divulgación en unas pautas que viene del inglés FAIR pero bueno que se resumen en que sean datos encontrables accesibles interoperables y reutilizables ahí ves algunas otras características que ha de tener la información porque tiene que dar información pero no de cualquier manera tiene que ser de unas maneras específicas no ha de modificar lo posible los datos que da para ahorrarse discrepancias ha de ser en formatos básicos abiertos e interoperables han de ser gratuitos han de llevar metadatos insertos para facilitar su recuperación a través de portales reconocidos y fáciles de encontrar y accesibles para gente que no está acostumbrada a estos entornos y si aboga por la espacialidad que es algo basiquísimo en el registro de yacimientos arqueológicos pues seguir infraestructura de datos espaciales y en concreto el esquema Inspire que es la pauta europea desde 2007 por ahí y finalmente trabajar en la calidad de la información que provee para que se puedan considerar como datos de alto valor informándonos de cada cuántos se están actualizando que no haya cosas a medio poner o de cualquier manera o que sean contradictorias entre sí cosas que ocasionalmente ocurren pero claro evidentemente no nos van a dar la carta arqueológica de España no sé si es que eso existiera tiene capacidad la administración para restringir la información que ella misma da en base casi a las mismas leyes por prevención de delitos porque todos sabemos el problema de espolio que tenemos porque ha de fomentar el acceso a la cultura pero también tiene un papel de tutela que le da tanto la constitución como la ley de patrimonio histórico y ha de velar por los hechos de propiedad intelectual lo cual la serie de primeras parece un poco raro pero quizá tenga que ver con los informes arqueológicos donde por un lado está lo que encontramos y luego lo que pensamos sobre lo que hemos encontrado ¿qué es lo que he hecho? básicamente he cogido organismo a organismo los 24 organismos 17 comunidades autónomas pero las islas de Baleares trabajan con selda con selda y tenéis cuatro en vez de uno Canarias hace lo mismo por en dos cabildos y el propio Ministerio de Cultura que como explicaba Ángel Villa ayer también tiene su propio territorio donde ejerce como cualquier arqueólogo territorial más ¿qué he encontrado? siendo yo ese ciudadano en busca de su carta arqueológica que la mayor parte de los yacimientos en abierto que se dan son bienes de interés cultural exclusivamente y esto es muy sencillo han de estar publicados en un boletín con coordenadas entonces la administración dice total te lo estoy dando de otra manera pues aquí te lo doy resumido veis que en 17 casos de los 24 es lo que hacen en algún caso bueno perdón eso que pongo de ausencias de ministerios de la ley es esto clásico que seguro que habéis oído los que no conocéis específicamente esta cuestión de todos los castillos de España son big todos los megalitos pinturas ropes de son big si lo son por disposiciones legales anteriores a la ley de patrimonio histórico pero necesitan aterrizarse ¿vale? es un proceso que no siempre será entonces ¿es el castillo de Burgos big? sí ¿está aterrizado como big? habría que verlo ¿vale? entonces muchos de esos datos a veces ni han pasado todavía el check de pasar de inventariado a big y en otros casos como le pasa a Menorca y Mallorca allí se hizo un inventario muy denso en los 60 pasó automáticamente a ser bien de interés cultural por cómo ha funcionado todo este tránsito legal pero claro es que tienen todos los yacimientos conocidos de los 60 en categoría big entonces lo tienen que restringir porque ellos entienden que tienen un problema de protección se lo hicieron de otra manera luego hay cinco casos en que de una manera u otra más o menos informativa cinco organismos nos dan información sobre todo todos sus yacimientos conocidos por sí mismos Castilla y León que es bastante expansiva Cataluña Murcia que lo hacen a través de visores cartográficos Cataluña también y Valencia a través del catálogo web y Ceuta que bueno tiene más la voluntad que la capacidad de conseguirlo pero ahí está y luego finalmente el Consel de Ibiza que no aporta a nivel de Consel pero sí a nivel de lo que es el municipio pasa con Barcelona la Comunidad de Madrid cosas parecidas vale ya sabemos por qué tienen que dar y qué dan cómo accedemos a ello habría dos formas online y de descarga si fuera online ahí están dos maneras primordialmente los catálogos digitales que a veces son muy ricos en información a veces te dan información narrativa a veces no te dan sobre todo los yacimientos es un poco un magma interesante de navegar y luego están los visores cartográficos que no siempre son iniciativas que parten de cultura sino que los servicios cartográficos de una comunidad autónoma le solicitan a cultura una capa de los bienes de interés cultural mayormente más que todo el inventariado que tengan y lo ponen a visión y a veces a descarga para el usuario es un mundo también complejo es una opción bastante popular pero los topógrafos son gente muy curiosa les gusta hacer sus propios visores y sus propios trucos para descargar para cómo lo quieres ver etcétera muchas veces van linkados a los catálogos hay mucha solución insisto es un magma muy curioso además muy interesante hay muchas iniciativas muy chulas vale podemos ver online pero queremos trabajar esos datos queremos descargarlo queremos hacer nuestros propios mapas en base a los descriptores que nos den yo quiero saber todas las torres islámicas de la provincia de Soria pero no todo lo que hay en Soria entonces me necesito descargar estos datos ¿qué vemos? pues que seis organismos no permiten descarga de ningún tipo pero de ellos cuatro sí que te dan acceso a un visor cartográfico bastante rico doce casos te permiten descargar el bruto de lo que la administración ha puesto a disposición insisto hay varios pasos lo que la administración conoce sobre su propio patrimonio que ya es un paso cómo están sus datos y cómo qué ponen abierto ¿vale? o sea que bruto es un concepto que habría que revisar caso a caso y en otros casos te permiten filtrarla tú misma en origen y descargártela no recuerdo ahora el caso no ah bueno si es un visor cartográfico me parece si Asturias o Cantabria te permite o todo o lo que tú quieras filtrar con un juego de resoluciones luego está filtrado por el usuario en origen Cataluña y Andalucía pero no te permiten el total al menos yo no lo he conseguido y luego prefiltrado por la administración que es ese caso de Mallorca que os comentaba y luego bien a bien pues Castilla la mancha me viene a la cabeza que te vas a la ficha y te da una ficha en PDF que está bebiendo de una base de datos aquí intuyes que está la base de datos detrás pero solo te puedes descargar esto ¿no? ¿qué formatos son los más populares? pues en los que no incluyen información espacial aunque pueden hacerlo pues CSV XLSX para Excel directamente y luego tenemos información en PDF incluso en Word lo cual pues bueno habría que darse una vuelta cuando se incluyen información espacial veis que los formatos más populares es GeoJSON CSV y luego bueno Geopackets que para mí sería lo más idóneo pues el caso de Canarias alguna cosa así y luego también bastante de enlace en vez de descargar pues de enlace de WMS hay algún futuro en el que va a venir WFS para que tú te puedas descargar los datos pero bueno está todavía llegando digamos ¿qué tipo de información nos dan cuando nos la dan y cuando nos permiten descargarla en los dos casos? pues mayormente legal porque estamos hablando de bienes de interés cultural en su mayoría espacial en 18 de los 24 casos cronológica tipológica descriptiva y gráfica es así como lo he conceptualizado quizás se me escape algún detalle pero más o menos está ahí todo con ese problema que a veces te lo dan en narrativo o sea alguien se ha pegado la currada de coger la base de datos y poner un texto con todo eso cuando realmente yo lo que querría como un investigador digamos un ciudadano curioso es que me lo den separado en columnitas para yo poder hacerme mis propios mapas vemos que cuando te lo puedes descargar en bloque solo en 8 casos hay algún tipo de desagregación y puede que sea solo la fecha de la ley y cuando es bien a bien 15 casos pero claro tienes que abrir la ficha copiar pegar bueno un lío cuando estamos en espacial 18 casos 9 de ellos son puntos esto no implica que te lo puedes descargar es que ves donde está el punto incluso dentro de eso que te lo puedes descargar polígonos polígonos en puntos 6 casos y polígonos líneas y polígonos en 6 casos esto es lo que yo cartográficamente he podido hacer con lo que he encontrado WMS es decir yo no puedo tocar mucho de ello aquí hay cosas que no son yacimientos arqueológicos pero yo no puedo filtrar en descarga he llegado hasta aquí insisto igual se me ha escapado no puede ser porque no siempre es fácil de encontrar y finalmente si lo combino pues hasta ahí podría llegar en la carta arqueológica en su visión cartográfica ¿vale? por acabar los tres frentes que me marqué en acceso a la información que vemos que la gran mayoría de los yacimientos arqueológicos no están accesibles argumentando protección todos los organismos dan información lo cual está muy bien pero no siempre es fácil de encontrar la motivación de por qué dan información no siempre es por datos abiertos turística divulgativa hay varias razones todas muy ilícitas pero ahora lo veréis nos obliga a la legislación a datos abiertos y encontramos una calidad muy de aquella manera a nivel general nada en específico estructura de datos la información suele ser muy similar de la que da una administración a otra pero pese a ello la organiza cada una un poco como ha entendido porque falta una guía digamos central de todo esto en bastantes casos la información se presenta de manera narrativa y no desagregada con lo cual no se puede jugar con esa información con formatos que es el último criterio la descarga no siempre está disponible en ocasiones solo se da de bien a bien y no en bruto con lo cual no se puede jugar con los datos el uso de los formatos muchas veces requiere mucho trabajo para poder jugar con ellos otros inviable pero también es cierto que otros se lo dan perfecto o sea que no todo es malo ni bueno del todo y resulta muy interesante que se nos diera en capas poligonales y lineales junto a las de puntos pero existe poca homogeneidad en cuanto a que están expresando esos polígonos si es el entorno del yacimiento tal como se conoce o el polígono de protección asociado a eso ¿vale? entonces recomendaciones a partir de todo esto asumir ya de manera global la política de datos abiertos que es un mandato legal teniendo en cuenta los principios que os comentaba al principio el esquema nacional de interoperabilidad buscando la mayor calidad posible para que se vean considerados datos de alto valor que es un concepto que marca la Unión Europea podríamos potenciar usos y prácticas comunes en lo que es el acceso a la estructura de los formatos empleados haciéndolo más sencillo para el usuario incluyendo y esto es la madre de los córreros y un deshidrato difícil de cumplir que es que la semántica ¿cómo introducimos esos datos fuera similar? porque una torre es una torre para ti pero para mí es otra historia requiere un trabajazo y no es nada sencillo y ya por acabar con la última es importante asumir que el uso de los sistemas de información geográfica como eje central del registro en base a esquemas que ya nos da la Unión Europea es que no hay que inventar nada están aquí y deberíamos empezar a pactar para niveles más centrados los sondeos las U y todo ese tipo de cosas ¿qué decir? pues que parte de esto está expresado en el Plan Nacional de Arqueología en el punto 5 y que veremos a ver si se consigue se consigue algo de todo esto porque desde luego hay voluntad y se nota pero bueno eso sería muchísimas gracias muchas gracias bueno pues la comunicación es la recuperación del horno de cal de Vilagoa en Pontevedra lo firman perdón Elena Taboada Taboada Durán Darío Peña Pascual Nerea Vilariño Salgueiro César Llana Rodríguez Rita Pérez Carou y Benito Vilas Esteve hola ¿se me escucha? ¿sí? sí sí se escucha ah vale hola buenas tardes somos Darío Peña de Árbores Ecopo Galega y Rita Pérez de Navia 3D y queremos presentaros el proyecto de recuperación del horno de calde Santo Andrán de Cobres en el Concello de Vilagoa para situarnos este Concello de Galicia de la provincia de Pontevedra se encuentra en la Ensenada de San Simón en la Ría de Giro el horno de cal está localizado a escasos metros de la costa y junto al puente de Rando el horno es una estructura octogonal de sillares de granito que se abastecía de materia prima por mar para luego transformar en cal ya procesada y venderla en los alrededores la localización del horno se explica por el hecho de que en Galicia las rocas calizas aparecen solo en un 5% del territorio sobre todo en el este de la provincia de Lugo y en el nordeste de la provincia de Orense por tanto son zonas alejadas de la costa y bueno dada la importancia económica de la cal pues los hornos para el procesado de la piedra caliza se construyen cerca del puerto ya que el transporte marítimo pues por mar es más seguro y rentable que el terrestre este horno que nos ocupa data de 1936 y estuvo en uso hasta los años 60 momento en el que comienza su abandono bueno habría que pasar la siguiente bueno las primeras colaboraciones para recuperar el horno bueno el proyecto de recuperación en el 2017 gracias a la colaboración entre el centro público integrado de doctor Ural en el consello de Vilagoa y el museo tecnológico de Rivadavia junto con la colaboración del consello del ayuntamiento y sale adelante gracias especialmente al trabajo realizado por los alumnos de primero de la ESO desde el museo y desde el colegio se diseñó y elaboró un plan de estudio y recuperación del horno que tenía como eje central de trabajo la participación de la comunidad local y escolar la intención del museo era ofrecer una respuesta diferente a las ensayadas hasta ahora sobre el tratamiento institucional de los bienes culturales del tradicional rescate de un bien etnológico para su restauración y posterior exhibición pues lo que se planteaba ahora era intentar el proceso inverso es decir ensayar con la comunidad escolar y local pues tareas orientadas al descubrimiento reconocimiento significación y apreciación del bien hasta llegar al mismo objetivo final de su puesta en valor así el alumnado desarrolló destrezas básicas en la utilización de distintas fuentes de información pues para adquirir nuevos conocimientos pues con un sentido crítico y a través del conocimiento del funcionamiento del horno pues como era el sistema de coción qué usos tenía la cal cómo desarrollaban su labor los trabajadores y trabajadoras del horno y en qué condiciones trabajaban qué herramientas usaban de dónde procedía la piedra caliza se trataba así de descubrir la historia del horno de Bilabo a través de por un lado los restos materiales de la estructura de la memoria es decir los recuerdos de la gente que allí trabajaron y de la gente que aún tenía recuerdos o memorias sobre sobre el horno y también trabajando con los documentos pues la prensa de la época los libros la cartografía las actas municipales las fotografías y a través de las distintas asociaciones de la sociedad civil una vez realizado este trabajo y utilizando este trabajo como base en el 2022 pues se iniciaron las labores de puesta en valor colaborando con otros agentes se planteó una puesta en valor pues consistente en la limpieza del entorno la restauración de la estructura la humanización del entorno con un proyecto arquitectónico y la colocación de unos paneles con cartelería basados en el trabajo realizado previamente pues por los escolares se diseñó y se ejecutó también una agenda didáctica con visitas guiadas para los colegios de la zona y se elaboró una unidad didáctica con unos objetivos amplios y abiertos ya que la finalidad de esta unidad es que fuese polivalente y pudiese ser utilizada tanto en la educación académica arreglada como en otros contextos pues como por ejemplo incluso los lúdicos pues para la elaboración de esta unidad didáctica se recopiló nueva información se puso en relación la información previa recopilada por por los por los escolares con información etnográfica ya existente con información antropológica o incluso arqueológica de la zona se diseñaron nuevas actividades sencillas fáciles de ejecutar se elaboró un glosario de términos y se recopiló una serie de enlaces o recursos en línea que puedan ser utilizados y como punto culminante se realizó una reconstrucción tridimensional del elemento de la que nos va a hablar ahora pues mi compañera Rita Vale Gracias Darío Buenas tardes Yo soy Rita NM3D y he participado en este proyecto de recuperación del horno de cal de Vilagoa con la elaboración de un audiovisual explicativo en tres idiomas en gallego español e inglés que recrea el trabajo en el horno y que se puede visualizar a través de los códigos QR que hay en los paneles que hemos visto o en la página web del ayuntamiento de Vilagoa Pero hoy no me voy a centrar en hablaros de los aspectos técnicos o del proceso de elaboración porque creo que es mucho mejor que veamos el vídeo pues la creación del mismo ha sido posible gracias a lo descubierto durante esa colaboración pues mencionaba Darío entre el CPI Otoural y el Museo Enológico en 2017 así que sí por favor si pueden reproducir el vídeo abrió en 1936 y estuvo funcionando hasta los años 60 del siglo XX se encuentra situado en un lugar que puede parecer sorprendente ya que está a la orilla del mar En la zona de Vilagoa no hay rocas calcáreas y el transporte por tierra en aquella época era muy caro lo que hacía que los costes de la actividad fuesen muy altos La solución a este problema vino de mano precisamente del mar que era una vía de comunicación y transporte más rápida y barata Las rocas calcáreas se traían por barco desde Santoña y en el muelle construido a propósito para abastecer el horno se descargaban a mano tanto por hombres como por mujeres que cargaban las piedras muchas veces a la espalda o sobre la cabeza para colocarlas luego dentro del horno en la posición adecuada para cocerlas Un camión abastecía de combustible al horno con los restos de los aserraderos cáscara de árboles y serraduras Las mujeres eran las encargadas de la descarga y de devolver los restos de madera para su secado mientras que los hombres se ocupaban de palear el combustible al interior del horno Una vez cargado el horno se encendía el fuego y empezaba el cocido de la cal Un proceso que duraba varios días y durante el que había que alimentar el fuego continuamente y si era necesario eliminar parte de las cenizas Este último trabajo era realizado a veces por los niños y niñas que iban aprendiendo así el oficio Cuando el proceso de calcinado acababa había que dejar que el horno y las piedras se enfriasen para proceder a la retirada de las piedras de cal ya aptas para su uso Los hombres eran normalmente los que retiraban el muro de cal viva del interior del horno y luego tanto hombres como mujeres llenaban bidones de cal para su transporte y uso La cal resultante se usaba para múltiples funciones fundamentalmente en la construcción pero también para la agricultura y ganadería como fertilizante desinfectante como pintura e incluso como medicamento o en alimentación como aditivo en el procesado de algunos alimentos Vale si podemos volver a la presentación de nuevo gracias que bueno nos queda por comentaros una última cosa y es que bueno esta semana nosotros nos llevamos una sorpresa y es que este proyecto ha sido reconocido como ejemplo de buenas prácticas y comunicación emblemática en el 34º Encuentro Nacional de Escuelas UNESCO celebrado en Teruel y vamos desde mi punto de vista incluso antes de obtener este reconocimiento yo voy a crear un proyecto pues muy completo por todo este trabajo de principio a fin empezando con esa colaboración en 2017 con las entrevistas a los trabajadores y personas relacionadas la búsqueda de documentación la participación de la Asociación Cultural o Arqueiro y la población local y después en 2022 con los trabajos de puesta en valor conservación restauración y difusión de todo lo descubierto durante estos años y con esto me gustaría decir que un elemento patrimonial por muy pequeño o muy olvidado que esté siempre puede ser susceptible de darse a conocer de diferentes formas y tener el potencial de crear contenidos y desarrollar un proyecto en todas sus líneas y muchas gracias a todos por escucharnos Sí, muchas gracias Pues muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 gracias